Hoy 16 de noviembre es el Día Mundial de la EPOC de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. La patología es, atención, la cuarta causa de muerte en el mundo y está relacionada por la limitación de la capacidad respiratoria a causa del humo del tabaco. Cuatro de cada diez personas que la sufren desconocen que tienen esa enfermedad. Por eso esta jornada es fundamental para recalcar la importancia de un diagnóstico precoz. Hola, buenos días. Más de dos millones de personas en España sufren EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero el 70% lo desconoce. No han sido diagnosticados y no reciben tratamiento. Basta con someterse a esta prueba. Una es pirometría. La prueba es sencilla, basta con soplar y poco más. Es una enfermedad producida por el tabaco. Los pacientes tienen tos, se expectoran, a lo mejor también se ahogan, pero no consultan. Laura fumó durante 40 años y hace ocho que le diagnosticaron la enfermedad. Me fatigo de seguida, no puedo fregar, no puedo casi lucharme, no puedo caminar casi. Es una enfermedad que potencialmente puede ser tan grave como un infarto de miocardio. Para la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, la EPOC es la primera causa de muerte evitable, ya que en el 80-90% de los casos es causada por el tabaco. Es fundamental un diagnóstico precoz porque es tratable. Además de afectar a los pulmones, la EPOC se asocia también a otros problemas de salud como hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, diabetes o ansiedad y depresión. Desde Badalona para Telemadrid, Berta Queral.